Y ahorita vamos a ir a cenar con un amigo, entonces yo creo que me voy a estar poniendo un vestido Y creo que va a ser este, vean es como más de invierno, pero ahorita como que está haciendo un poquito de frío Porque está lloviendo, entonces me voy a poner este, ahorita les enseño mi outfit Y ya estoy lista, miren este es mi outfit Llevo unos taconcitos Medias, miren estos son así como de bolitas, vean Y este vestidito es que no se alcanza a ver, pero pues es así Y este, pues me maquillé, sencillo Y ya me hice así como en las puntas un poquito de, de así de honditas nada más Y ya pues así nos vamos a ir El día de hoy vamos a ir a cenar con un amigo, como les digo Entonces, como les digo, este es mi outfit Si cambia uno cuando se baña, ¿verdad? Y pues si yo pienso que hay que darnos el tiempo para todo, para salir con nuestros amigos Con tu esposo, con tus amigas, con tus hermanas o algo Porque no todo es limpieza y no todo es casa Pero si al día siguiente pues hay que ponernos a limpiar ¡Gracias! 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 Oigan, me estuve pidiendo un organizador para plumas y cositas así Ya saben de lo de mi hobby, para estar poniendo stickers y cositas así Bueno, ahorita van a ver qué es, pero pues lo voy a armar Vamos a ver qué tal Les digo, un organizador de escritorio Y lo vamos a estar armando porque obviamente viene desarmado Y ustedes me van a acompañar a hacer Miren, estuve sacando aquí todas las piezas para ponerlo Miren, así más o menos lo estuve arreglando para ver que estuvieran todas las piezas Y ahora sí vamos a iniciar Se supone que al final se tiene que ver así, miren Entonces está bonito, ¿verdad? Vamos a ver si nos sale ¡Tarán! Y este es el resultado, miren qué bonito Y aparte venía este Que es pues uno para poner el celular Ahí, dejen que ya se salió Se pone así Y ya nada más pones aquí tu celular O al revés, ¿verdad? Entonces yo creo que está muy bonito, miren Me costó como 150 pesos Entonces yo creo que está bonito Y ahorita ya van a ver dónde lo voy a poner allá en mi escritorio Y vean, está bonito así Y ya se me había olvidado Pero acá va el cajoncito que ya teníamos armado allá del otro lado Así quedó ya al final Y aquí está el cajoncito Y vean qué bonito está este ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo donde va Miren, yo lo puse aquí En mi escritorio Vean, aquí tenía yo mis lápices y todo eso Entonces se supone que estos ya los metes tú aquí, ¿verdad? Así como algo así Oigan, miren, andamos aquí ahora en el consultorio Porque se acuerdan que O no sé si les había dicho Que esto estaba bien feo Y así con la humedad y todo Entonces mi esposo anda rezanando Miren, tenemos aquí hecho un desastre en el consultorio Pero pues tenemos que hacerlo Todo eso lo tumbó aquí Aquí, por ejemplo Aquí así empezó Y ya Allá ya lo rezanó Entonces ahora está haciendo aquí Y en este otro consultorio también Vean, toda esa pared Entonces estamos ahorita trabajando aquí en el consultorio Nos pasamos para acá Para el patio donde les digo que están mis otras perritas Miren Y aquí mi esposo va a estar quitando Toda la hierba Todo eso que ustedes ven ahí Y ahorita vamos a lavarles el patio también Good morning Good morning ¡Vamos! ¡Vamos a la esa pared! ¡Vamos a la lenta! ¡Vamos a la leve! ¡Vamos a la vuelta! ¡Déjame la patita! ¡Gracias! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse! ¡Ay! ¡Le tucale! ¿Por qué me empujas? Ahorita les vamos a lavar esos miados que están ahí. Sacamos dos bolsas, tres bolsas enormes. Dejen, acá están. Miren, sacamos estas tres bolsas grandes, enormes, más bien, de pura hierba. Que está aquí de este lado. Bueno, estaba, ¿verdad? Aquí en toda esta pared estaba lleno. Hola, chicas. Pues llegó el día de llevarnos a las otras dos perritas a la casa. Ya estamos aquí en el consultorio, que es aquí donde las tenemos allá atrás. Ya han visto ustedes. Y, pues no, el pasto, o sea, sigue ahí estancado. No crece en algunos lados y así. Y, pues, como ya están ahí también los perritos con los orines y así, pues ya no siguen creciendo. Pero ya es necesario llevarnos a las perritas, porque no pueden estar aquí tampoco en el patio del consultorio. Entonces, nos las vamos a llevar hoy. Y, pues, ustedes van a ver cómo es que se llevan con los otros. Vamos a ver cómo le vamos a hacer para juntarlos y todo esto. Entonces, bueno, vamos. Ya nos las llevamos. Pues, miren, compramos esas pecheras. Una... Ay, casi quiso la lenteja. Compramos esas pecheras. Una para la cale, esta, y otra para la gorda, que son las perras grandes. Y a estos chiquillos, pues no. Bueno, este ya lo tenía taquito. Esto se lo está prestando. Y, miren, también compramos esta otra para la lenteja. Ya ven que le habíamos comprado uno a taquito. Y este es un bozal para la cale. Y acá están... Vente, lenteja. A ver, por acá. Espérate. Acá están estos otros, que están viejitos. Pero, de todas formas, me los voy a llevar. Porque son collares que ellas tenían. Pero, como están aquí adentro, pues, no los teníamos con collar. ¡Ay, se cierra la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Se estampó! Por acá. Quería pasarse por abajo. Ya me enredo. Sí, para cerrar. Bueno, a ver, camínalos para allá. Vámonos, para allá. Que caminen un poquito aquí. Ya es la última vez que van a estar aquí. ¿Ves? Mira, por ejemplo, ella está ladrando al perro y ni ladra. O sea, como que se dice, hay un perro ladrando, pero no le ladra. En cambio, la gorda ya estaría ladra y ladra. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? Dale, camínalo para allá. Cuidado con el... Pero mira, o sea, como que sí dice, hay un perro, pero no... Como que no le hacen nada. Ya nos vamos. ¡Ay, qué bonita! A ver la tejita. Tienen calor. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vente lenteja!